¿Qué significa soñar con muerte? Según los expertos, soñar con alguien sin vida es uno de los sueños más recurrentes en las personas. Y acá descubrimos de qué se tratan. Sabemos que soñar con muertos o con la muerte es un sueño bastante común en aquellas personas que están pasando por un momento emocional complicado y no están pasando por un buen momento en sus vidas. Así al menos lo revela el sitio web Significado de los Sueños, que además revela que son más susceptibles de sufrir este tipo de sueños las personas que tienen una personalidad más sensible. Cuando este sueño se vuelve recurrente puede llegar a transformarse en un trauma o trastorno que se debería prestar especial atención con la ayuda de expertos que significa soñar con alguien muerto. Si llegas a soñar que se encuentra vivo una madre o un padre ya difunto, es un mal augurio y este tipo de sueños solo esconden mala suerte para persona que ha tenido el sueño. Cuando llegas a soñar con la muerte de un amor o pareja, esto significa que echas en falta algunos aspectos que estaban cubiertos con tu pareja sentimental. O también puede estar indicando que echas de menos tu antiguo relación con tu pareja o algún aspecto que ésta te aportaba. Si soñamos con que nos estamos peleando con alguien que ya ha muerto significa que todavía nos sentimos culpables por algo que ha pasado con esa persona. Si soñamos con un amigo o familiar que ya ha muerto y éste nos enseña o nos entrena, significa que éste nos quiere decir que tenemos que hacer las cosas con una mayor decisión. Seguir leyendo.